...aparecieron en su momento. Sí, me hago cargo porque yo se la mandé a una chica que salía en su momento y después me peleé. Y bueno, a modo de venganza empezó a pasar y bueno, después se... Ahí está el tema, porque se empiezan a pasar, pasar de un lado al otro y alguien la publica. Claro, porque la cuenta que la publicó, la de Luciano en este caso, en Twitter, no es el que la recibió. O sea, viene en una cadena que se la van pasando. La diferencia es que yo me hago cargo, que la pasé y no mentí como él, que al principio dijo que lo habían hackeado, ¿Ah, mentió? Claro. ¿Por qué mentió? Y porque yo conozco la verdad. Tenemos algo en común con Luciano Castro. ¿Algo en común? ¿Una chica? ¿Tatuaje? No, no, no. Compartimos una misma mujer. Ah. Sí. Yo hace poco, hace unos meses, y bueno, me contó que estuvo con él en el año 2016, finales. ¿Separado? ¿Separado? Sí. ¿No estaban separados? Estaban separados ellos. Pero esto viene de antes. Viene de antes. ¿Un amantero? Claro. Antes de que se casen, tuvo varios encuentros, más de uno. ¿Y empezó así por redes? Se conocieron en un asado, a través de amigos, y él se enganchó mucho con ella. Por eso se veían varias veces en otro lugar donde él tiene puerolivos. Y... ¿Un bulo? Claro. Sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Y yo lo tengo comprobado porque la chica que estuve, que estuvo con él, me hizo escuchar audios de él donde le dice qué bien que la pasó, que la quiere ver. ¿Él le dejaba audios de voz? ¿Audios de voz? ¿Se reconoce la voz de Luciano en esos audios? Sí. Esa chica no se lo pasó a nadie, a nadie, ni le... ¿A vos? No, 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 no. Ah, ¿te lo hizo escuchar? ¿A él se lo hizo escuchar? Sí, sí. O sea, pueden aparecer en algún momento. Ella, el material lo tiene ella y no lo quiere pasar. Tiene fotos, tiene videos. ¿Cómo se llama ella? No, no, la voy a cuidar porque no... ¿Inicial? Solo nombre. No puedo, no puedo, no puedo porque... Pero es conocida la chica. No, no es conocida y no me autorizó a pasar el nombre y yo tengo que tener... ¿Y por qué te lo contó? ¿Por qué me lo contó? Porque, bueno, cuando terminamos de tener mi intimidad, yo soy muy preguntón. ¿Estuve mejor que Luciano? ¿Cómo? Bueno, la pregunta fue, ¿estuve mejor que Luciano? No, no me animé a preguntar eso. Pero, bueno, entonces, le pregunté, se había estado con famosos, porque yo soy muy chusma. Ah. ¿Después de tener sexo le preguntó, te estuviste con famosos? Sí, sí, sí. O sea, vos no parás de trabajar en ningún momento. Apenas terminó, le dijiste... Uno siempre saca algo en toda la situación. Y, bueno, me contó esta historia, me hizo escuchar los audios y me contó la interna, ¿no? Que después él la bloquea, porque se entera a Sabrina Rojas. ¿Por Instagram o por teléfono? Por teléfono, porque se hablaban por WhatsApp. Se entera, le descubre esta infidelidad. Y... ¿Eso cuándo lo descubrió? ¿Hace poco o en ese momento? En ese momento. Antes de casarse, cuando él estaba en Los Ricos, ¿no piden permiso? Ah, sí. Bueno, salía de las grabaciones y la llamaba a esta chica desesperado que la quería ver. La llamaba desde las grabaciones, que como que se había enamorado. Claro. Cuando Sabrina se entera, se le pudre todo. Y me cuenta esta señorita, según que le contó Luciano... Está por escapar el nombre. Estoy a un paso. Mariano. Dos mates más y él tira el nombre. ¿Qué te cuento? Que Sabrina le dijo a Luciano que si no se casaban, iba a contar esta infidelidad a la prensa. Y no iba a dar más escándalo. Exacto. Y no iba a poder ver más a los hijos. Ah, opa. Entonces... Esto se lo cuenta Luciano a ella, por eso vos lo sabés. A esta chica. Claro. Vos esto lo contaste cuando... Y ahí corta la relación, entonces. Y ahí se corta la relación y claro, un amigo en común entre la señorita y Castro la llama a la chica y le dice, mirá, se pudrió todo, Luciano no te va a poder ver más. Claro. Porque Luciano tiene un amigo que es el que le arma estas fiestas, ¿no? Ah, un mediador. Encuentros. Pará, pará, ¿encuentros de dos o fiestas? Fiestas, fiestas en un bar mentiroso. ¿Cómo un bar mentiroso? Hay un bar mentiroso que es Las Cusa. Un bar al que él dice que va, pero... Hay muchos famosos que van que no me interesa nombrarlos. ¿Pero es bar de verdad o no? Que algunas de acá los conocen muy de cerca. Ah, 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 ah. Pero no lo voy a decir. Yo estoy fuera de edad, fuera de sentencia, no tengo ni idea de qué está hablando. Se van a sorprender. No, no. Bueno, y... Perdón, ¿el dueño del bar es un famoso también? No. Entonces, hay fiestas. Y la excusa es, vamos a ver una banda. ¿Estás apuntando a este lado? No, no, no quiero, no quiero. Porque miráse para acá. Y me hizo así como las azapadas. No, yo hice así. No, perdón, yo pensé que hablo. No, yo pensé, yo pensé... ¿Vos saliste con famoso, Karina? No, nunca. Yo pensé... ¿Cómo? ¿Qué haces el gesto? Pero yo la... ¿Qué dice? Respeto mucho a las azapadas. Mariana ya sé, Cintia ya sé. Yo lo voy a contar. Después en privado les cuento, si quieran. Por favor. Yo pensé en Mariana. Pero no, cuando Ulises hablaba, Andrea hacía así. ¿Querés que hagamos un corte? No, 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 porque me quedó... No, me parece que es más para este lado. Ah, sí. Sí, pero ¿sabés por qué? Sí, pero ¿sabés por qué? Perdón. Yo me estaba hablando con Cintia Directo porque no tengo poca reacción hoy. ¿Uno de los famosos jugadores de fútbol? Van jugadores de fútbol. Van periodistas también. Periodistas también. ¿Al bar Mentiroso? Periodistas de actualidad. Exacto. ¿Al bar Mentiroso? ¿Al bar Mentiroso? ¿Al bar Mentiroso? ¿Al bar Mentiroso? A una banda supuestamente que iba a ver y la bote con toda la mina. Y la mina tenía todos los ratos. Toda la data tiene. Y yo escuché los audios, entonces a mí no me la pueden cambiar. Ulises, ¿tenés pruebas? De Archan y hablar. Bueno, las pruebas las tiene ella. Porque a mí me parece un poco, nada, si a mí me da cosa por Sabri, quizás por él, no. Bueno, pero él se sacó Ulises, obvio, obvio, pero él se está jugando. Es difícil hablar cuando no tenés pruebas y yo me pongo en la situación de Sabrina y, no sé, y el hijo también grande de Luciano y es un poco fuerte para escuchar. Bueno, pero él está diciendo cosas que vio, que te atribuó. No, yo lo entiendo y lo respeto. Si no le estás diciendo mentiroso, no, no estoy poniendo en duda. ¿Sigue existiendo el bar o no existe más? Estoy preguntando si tiene pruebas. ¿Qué es con el bar? No, existe ese bar y hay una persona que no, no lo voy a nombrar, sé quién es. Yo fui una vez sola. Acá la producción tiene ya la captura que vos haces referencia. Es esta, a ver, no, es recién... Está promocionado por el mismo Luciano Castro. Bueno, ahí dice la dirección. ¿Y qué ha pasado ahí? Ah, sí, los tifos. Bueno, la excusa era ver esa banda y de repente hay un amigo que es el que cita a todas las mujeres y les dice por privado, también lo vi. Obviamente que no me interesa, no voy a nombrar a esa persona porque no me interesa. Ok. No tiene nada que ver. Y les dice que después de que termine de tocar la banda, arranca la fiesta en una casa que hay arriba de ese bar. Ah. La chica te lo contó en la intimidad, como decías recién, y decís que no lo quiere contar públicamente. No lo quiere contar porque no quiere exponer a la familia, no le gustan las cámaras, entonces, no. ¿Pero tiene miedo de algo? No sé, imagino que no se quiere meter en líos, también quizás se puede comer, no sé si alguna demanda de parte de Luciano y no quiere tener un enfrentamiento judicial. Claro, ella guardó, tiene todos los audios, tiene todo guardado en las conversaciones. Porque hay que tener pruebas. Ella tiene todo, pero nunca se lo pasó a nadie, no es su intención. Porque ya lo hubiese hecho. ¿Se enamoró ella? No, no, imagínate que ese audio ya lo hubiésemos escuchado. Sí, en el 2016. Calculo que si te lo hizo escuchar es porque lo tiene guardado, si está bloqueada no puede volver a sus audios, se los guardó en otro archivo. Exacto, los tiene guardados en otra computadora. Ulises, si te hago una pregunta, ¿y vos por qué pensás que alguien, en el caso que esto fuese cierto, por qué pensás que ella guarda esto? Porque honestamente, yo no sé, yo también he estado con otra gente conocida, pero la realidad es que cuando es algo privado, uno lo guarda en lo privado y no guardás los audios. De hecho, yo borro por una cuestión también, te pasa lo que le pasó a Mariana y no es algo que uno tenga intenciones de difundirlo. O sea, ¿por qué crees que ella guarda en una computadora audios de una relación que ella era consentida en teoría por ella y que era una persona con hijos, casada? Supongo que lo guarda porque, bueno, ¿sabes la vuelta de la vida? Si el día de mañana Sabrina Rojas quiere hacer algo malo contra esta chica y ella tiene por las dudas y material por lo que se pasó. No, no es maldad, la maldad es si lo hubiese viralizado y no lo hizo. No, pero si no, no lo guarda. Pero te lo contó vos, digo, de alguna manera. ¿Sabés las cosas que tenemos todos guardados de la gente? ¿Eso es maldad? ¿Vos? Yo no tengo nada guardado. ¿Vos no tenés nada? ¿Vos tenés muchos guardados? Sí. Yo tengo un montón también, pero... Yo tengo guardados. Y acá también tenés. Yo tengo guardados. ¿Vos tenés 50 años de historia? Acá. Esa es tipo currículum lo guarda canto. A todos nos llevo un montón de cosas que... Ahora, también que no lo mostró. Esta chica de la que vos hablás... A ver, esto que dice Ulises es cierto. Todo el tiempo nos llevo un montón de cosas. ¿Vos tenés? ¿Vos tenés esta historia porque soy...? Parece que no, pero tengo límites. Y hay cosas que me contó que no las voy a contar. ¿Vos sabés que mucha gente pensará, Ulises está inventándose un quilombero, el apellido, tu hermana? ¿Qué respondés a eso? Que eres prensa. Que eres prensa, te querés colgar de Luciano Castro. No, yo me diferencio de mi hermana. Mi hermana sí es una persona que no tenía límites. Yo sí los tengo. Si bien me estoy jugando y cuento esta información, siento que estamos en una sociedad donde hoy la infidelidad es algo común. No estamos hace 15 años atrás donde si yo iba con toda la infidelidad quedaba como uy, qué botón. Todos somos cornudos. Claro, me parece que en algún momento preguntar si alguien fue infiel va a atrasar esa pregunta. Totalmente. Entonces siento que en este momento lo puedo llegar a contar y tengo límites ya que cuento solamente lo que se puede contar. Ahora, la propia Sabrina reconoció que... Es más extensa la historia. Es más extensa y obviamente que no la voy a contar porque tengo límites y... Perdón. Pero vos lo que estás perdón. La propia Sabrina reconoció que, bueno, llamémosle infidelidad o no, bueno, fue en un periodo de tres meses en los que ellos estuvieron separados, no importa cuándo empezó esta relación o no, pero ella reconoce que esto pasó en el verano. Aparentemente que esta foto fue de un hecho amoroso entre Lucía y una chica que no sé si será la misma. No. No, él le mandaba varias. Ah, a varias. A varias, claro. Perdón, si hay más lejos en la nota, acabo de decir, si es algo especial. Claro, la señorita que hablo yo tiene estas fotos y las tiene desde 2016. A mí me parece que cuando... Perdón, perdóname. Ahora, vos decís que entonces se casaron, digamos de alguna manera, forzadamente. Bajo amenaza. Claro, bajo amenaza. Esto es lo que le contó Luciano a esta señorita. Hay que ver si fue así o si le mintió a la señorita, yo lo sé, es lo que le dijo. También podría haber sido una excusa para cortar esa relación. Claro, claro, claro. Si mujer no es la primera vez que lo haga. Claro, claro, claro. Y manda al intermediario. Se cansó y la mete a la mujer en el medio. Claro. Es muy común. Ángel, le quería preguntar a Ulises si esos límites de los que vos hablás y que te resguardás tienen algo que ver con esa historia que Sabrina dice que no, que lo acusaban en su momento a Luciano de ser una persona un poco, no sé, fuerte de carácter, por poner unos términos tranquilos. Este silencio que vos guardás con respecto a tu amiga o a esta chica, si tiene que ver con eso, por eso preferís tomar distancia. ¿Es violento querés decir? No entiendo, Karina. No, 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 no tiene nada que ver con ninguna situación de violencia. Es otra cosa que yo tengo códigos y no lo voy a decir porque no quiero hablar de algo que le puede llegar a causar un problema a él porque no es mi intención destruir, no vengo a destruir a Luciano Castro, que es un tema más delicado. Claro, es muy delicado. Yo solamente vengo a contar... Es delicado e íntimo, por eso. Por eso. Pero a ella ya esto lo va a lavar. Yo solamente vengo a contar esto que sé. ¿No tenés miedo a una represaria judicial por tus dichos? No estoy cometiendo ningún delito. No, no, por exponer y afirmar algo en caso de que ellos... Porque puede pasar también que de otra parte... Sí, bueno, en ese caso iríamos todos en cana porque estamos hablando... No, no, pero puede pasar. Le pregunto una suposición. Igual te dio algo. Le pueden mandar una carta de documento, pero le puede citar a la persona y que la persona... Sí, 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 se terminó. Sí, igual no creo que... Claro, en ese caso nadie diría nada. No es que solo escuchaste los audios. Acabas de decir que lo tenés en el celular, las conversaciones. No, con la señorita que me contó un montón de cosas. El material lo tiene ella. Digo, no, creo que se arriesgue a que yo vaya a la justicia y muestre la conversación. ¿Puedo ver algo sin mostrarlo en cámara? Aunque sea el nombre, mira, Ángel. Un WhatsApp, juro, te doy mi palabra. Pon la carita de blanqueaste a tu vida. Ángel tiene mucho coigo. No, no, no lo muestro, no lo muestro. Momento dramático, espiá, que le espía un poquito. Mostrame el WhatsApp de la chica. No se ve, ¿no? No, 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 no lo muestren, chico. No, 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 claro. Me pongo acá si quieres. No digas el nombre, por favor. No, no, no. Le timblan las manos. Estoy nervioso. ¿Terminaste con la chica ya o la ves cada vez? Claro, ¿fue tu novia? Ok, listo, listo, listo. ¿Fue tu novia posta o...? No es conocida. No, 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 no. Fue una chica, pero existe. Perdón, hay algo de la nota que vimos hace un rato que viene a relación, todo esto está conectado, pero a mí pareció como bastante fuerte que Sabrina dijo siempre fue desprolijo. Es como que afirmó que siempre y reconoce. Siempre lo agarró. Lo dijo también en el Bailando. Sí. Cuando estaba en el Bailando el participante, me acuerdo, porque lo hablamos en varias previas, siempre señaló esto y ella se la bancó y están todos bien. A eso voy, me parece que también, a ver, más allá de esto... Quizás esto que está contando Ulises también lo sabe. Claro, o que haya puntual o no. Lo dejó pasar. Ellos son una pareja y en la intimidad de una pareja, digo, pasan un montón de cosas y también... Sí, son pactos personales. También es muy fácil querer a alguien, viste, cuando es un príncipe de Disney y que no existen. No hay. Ni princesas también. No, tampoco, digo... Yo ella la bancó, pero él podría poner un poquito más lo que tiene ahí. Es que por ahí en el acuerdo de ellos es como que la que se le da más fácil hablar y él no, digo, qué sé yo, por ahí ellos también son una pareja. No, pero la gente lo que dice es que él tendría que salir a hablar. Exactamente. No poner a mi mujer... Yo entiendo, él también es de los medios, que no me diga que yo no soy de los medios. Tendría que salir él. Pero a vos te pasó. Bueno, ya ella lo resguarda, eh, ojo. Que tuviste que salir a dar la cara por el otro. Sí, obvio, por eso mismo, con justa razón y con sentimiento de lo que puede llegar a sentir Sabrina. Me parece que la recontrabanco, pero él tendría que ponerlo. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Porque estamos hablando de como que lo queremos defender a Luciano Castro, todo. Parece eso. ¿En qué lugar quedó la chica? ¿No? Que él se encontró varias veces y le decía que la quería ver, que le gustaba. Y la alargó. Y de repente la alargó. Bueno. ¿Cómo queda sentimentalmente? Bueno, ahí no ha coincido con vos. Ese es un riesgo que vos corres y te relacionás con un tipo que está en pareja, casado con novia, que tiene algo. No, no, y después la bloqueó y habla bien de la señorita que no viralizó el material, sino que... Pero estaba ocupado y ella sabía que en ese momento estaba ocupado y que podía pasar. Aparte eran encuentros sexuales, ¿no? Que se fueron de vacaciones con la familia de... Sabía que él se estaba ocupando. Él tenía su pareja y se terminó casando. Digo, él está... Bueno, pero... Tiene su familia. Ángel, quisiera agregar una cosa a lo que dijeron las chicas. Muy bien, Miriam, que decías que por ahí no les interesaba. Pero el hecho que él, o que supuestamente Sabrina, haya puesto un ultimátum, no ves más a tu hijo, si seguís con esa chica, quiere decir que le interesaba. No es que no le interesaba a esa chica, le interesó a esa chica. Obviamente, a todo el mundo le interesa... No te hagas la superada. ...unas a otras. Obvio. No, internamente a nadie le hace gracia que te digan, che, mirá, estos cuernos son tuyos. Obviamente a todo el mundo le interesa. Igual yo me quedo más con tu teoría que él pudo decir, sí, me estás rompiendo el... Yo lo que no comprendo todavía y no entiendo, digamos, porque si vos fueras asesor periodístico, ¿no? O mediático, de Luciano Castro. Ay, mi Dios. ¿Vos le decís que salga a hablar y aclarar? No, o sea, estamos hablando acá, está todo buenísimo. Inevitablemente va a tener que hablar. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo van a ir a buscar y le van a preguntar? ¿Y por qué no hablar? ¿Por qué tiene que salir la mujer y poner la cara sola? No, digo, ¿por qué salir también a hablar Sabrina? No entiendo. No, pero a veces si vos querés darle un corte a un tema, a veces bien asesorado y sabiendo qué decir de antemano, es mejor para terminarlo. A veces le desactivás, a veces no, le desactivás. Queda claro que la primera vez... También le escribía por WhatsApp en su momento a esta señorita y le hablaba mal de Sabrina Rojas, que no se la bancaba. Era un amor. Sí, que no se la bancaba, que era una represora. Eso sí lo le dije. Represora. Represora. Ulises tiene que ir a la radio porque tiene que trabajar. Gracias por venir, Ulises. Que la hacía tan entretenida.